A mí me mueve cada día, ser más profesional en lo que hago y comenzar el legado que quiero dejarle a mis hijos. Lo más que me apasiona de mi profesión es que puedo bendecir, dar un servicio. Mira, lo más que me apasiona de mi profesión es el proceso creativo. Me encanta poderlo transformar, que se miren al espejo y digan, wow, este tipo hizo un excelente trabajo. Lo más que me apasiona de mi profesión es poder resaltar la belleza natural de cada chica. Describir mi profesión con una palabra es arte. Es arte. Arte. Describir mi profesión en una palabra sería transformación. Yo me veo aquí a cinco años con más profesionales de la belleza en mi salón propio, para continuar brindando mi servicio de excelencia. Gracias. Gracias. Gracias.